Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, esperando que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo, iniciando una sesión número tres, ¿verdad? Vamos avanzando en cada una de las actividades, vamos avanzando en cada uno de los tópicos que están, pues, programados para este evento. Capacitación de la cual, ¿verdad? Estamos trabajando en lo que es el nivel básico de Microsoft Excel y, pues, cada vez, ¿verdad?, que vamos ahondando en diferentes temas, ¿verdad? El grado de dificultad en cuanto a las temáticas, pues, también, ¿verdad?, va cambiando. De la misma manera, ¿verdad?, ustedes, pues, al otro lado, el desarrollo de los ejercicios que se presentan en la clase, los ejemplos, pues, también es parte de lo que es el aprendizaje. Dentro de la plataforma, pues, ustedes han visto que tienen, pues, material adicional, videos, tutoriales, algunas plantillas que son algunas, pues, similares a las que yo les comparto. También, ¿verdad?, los laboratorios que es parte de, y, pues, les han estado enviando también este, diferentes mensajes, ¿verdad?, donde se les hace ver respecto a la elaboración de los laboratorios y también el examen de mitad de curso. Bien, vamos a compartir, entonces, de qué trata la sesión número 7. Bien, vamos a revisar, ¿verdad?, parte de lo que es la herramienta del administrador de nombres. Si bien el día de ayer, ¿verdad?, hice como una mezcla de ambas herramientas, dimos, pues, parte introductoria quizás a este tema. Ahí ustedes, pues, se pudieron haber fijado, ¿verdad?, en lo que es el progreso de la plataforma y en el número de temas, pues, que va, que este es el que corresponde ahora. Dio un poquito de adelanto de lo que es la clase, ¿verdad? Pero si ustedes observan, siempre trato la manera, pues, de incluir las mismas temáticas que hemos trabajado en las primeras clases, siempre con el objetivo de realizar la práctica respectiva, ¿verdad?, y, pues, que la destreza se vaya repasando en cada uno de los temas. Bien, vamos, entonces, a ahondar un poco más en lo que es la administración de nombres de celdas, de nombres de rangos. Dice que los nombres de rangos o los nombres de celdas, este es un estilo de referencia, ¿verdad?, que nos permite a nosotros, pues, poder anexar, de poder nombrar, ¿verdad?, ya sea celdas, una celda o rangos de celdas mediante un nombre y no mediante una referencia. Nosotros, pues, hemos venido desde las primeras clases indicando que un rango es un conjunto de celdas, la cual comienza de la celda uno y finaliza en una, la cual, pues, es la última al momento que seleccionamos. Entonces, los rangos siempre están divididos en dos puntos, celda inicial, dos puntos, dos puntos, celda final. Entonces, a eso le denominamos rango, a uno, a diez, b dos, c veinte, un rango. Ahora, estos rangos, ¿verdad?, también nosotros podemos definirlos mediante un nombre, ¿sí? Nos dice acá, pues, el texto, hasta ahora hemos utilizado un estilo de referencia para referirnos tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de poder nombrarlo de manera descriptiva, ¿verdad?, y lo podemos realizar de la siguiente manera. Es decir, que cuando nosotros utilizamos un nombre de rango dentro de una fórmula, hace referencia específicamente a ese rango, ¿sí? Aquí nos dice, como por ejemplo, vamos a utilizar el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que nosotros observemos cómo Excel interpreta ese nombre o cómo Excel interpreta ese rango mediante ese nombre que nosotros hemos asignado. Entonces, a través de esto, nosotros, pues, podemos hacer diversas operaciones matemáticas, podemos hacer diversas operaciones con funciones, haciendo uso de nombres de rangos. Bien, cuando nosotros creamos un nombre, nosotros lo podemos hacer mediante la pestaña o mediante la cinta de opciones de fórmulas, y ahí vamos a encontrar la opción nombre de rango. Vamos a visualizar esta ventanita, perdón, esta serie de grupos, de elementos, donde dice administrador de nombres. Asignamos el nombre y vamos a observar una ventanita como esta, una caja de diálogo como esta, dentro de la cual usted va a definir el nombre y podemos establecer el área a la cual nos vamos a referir. Ahora, dentro de lo que es la asignación de rangos, también nosotros podemos definir una constante. Dice que las constantes, estas nos pueden servir a nosotros como para definirnos a ciertas cantidades específicas que vamos a incluir dentro de una tabla de datos. Hace un par de clases, nosotros trabajamos con las referencias de celdas, dentro de la cual usted generó o asignamos una celda con valor absoluto, la cual la dejamos fija. Mediante la herramienta de asignación de nombres, también yo puedo definir una constante dentro de la asignación del nombre para poder referirnos específicamente a ese valor. Para ese caso, de los porcentajes de descuento del IS, de la renta, de la AFP, de un descuento específico, o de un valor al cual siempre va a estar ahí, a una constante. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos a revisar los ejemplos. Ahí les compartí el archivo, vamos a utilizar ahora. Espero que lo tengan ya listo. Bien, tenemos esta pequeña base de datos, esta pequeña tabla, ¿sí? Que se llama planilla, es una planilla de pagos. Vamos a modificar lo que es su título, planilla. Mes, noviembre. Vamos a modificarle un poquitito su diseño. Y también la caligrafía. Ahora, estando acá en esta celda, en la celda B2, mire, nos vamos a ir a formato de celdas. A cualquiera de estos tres botoncitos que me permite desplegar formato de celdas. Elija relleno, relleno, efectos de relleno. Y aquí usted va a seleccionar dos colores, los colores que sean de su agrado. Luego, los estilos de sombreados. Y usted, pues, aquí va cambiando. Y elija una variante. Aceptar. Repito, activamos formato de celdas. Efectos de relleno. Modifique o seleccione cualquiera de dos colores. Explore los estilos de sombreado. Y elija una variante. Cualquiera. Aceptar. Y aceptar. Es decir, que también podemos aplicar ciertos efectos al momento de asignar un color de relleno. Bien. Vamos a lo que es la parte del ejercicio relacionado, ¿verdad? A la administración de nombres. Si usted observa, pues, acá en el cuadro de nombres no hay ninguno. No hay ninguno asignado. El día de ayer, nosotros nos referíamos que al seleccionar un rango específico, en este caso, desde empleado 1 hasta empleado 7, yo me voy acá al cuadro de nombres y puedo colocarle un nombre específico. Le vamos a poner dato 1. En el caso de los nombres de rangos, Excel no permite que nosotros dejemos espacio entre los nombres. Si yo quisiera colocar una palabra, una frase, ¿verdad? O dos palabras, para hacer la separación, tengo que colocar tal vez el guión bajo para separar una palabra de la otra. Aquí, en este caso, lo voy a dejar junto, dato 1, y presionamos la tecla Enter para que quede fijo. ¿De acuerdo? Bien. Me voy a ubicar, entonces, vamos a revisar ahora esta tablita, de la cual nosotros vamos a hacer las constantes. Perdón, Lick, este, ¿cuáles íbamos a seleccionar como dato 1? Perdón, no vi cuáles seleccionó. Empleados. Desde empleado 1 hasta empleado 7. Bien, me voy, entonces, acá, a las constantes. Voy a elegir primero la del 3.5. Fórmula. Administrador de nombres. Fórmula. Administrador de nombres. Y aquí voy a asignar nuevo. Nuevo. Entonces, es aquí donde yo voy a establecer la constante, ¿sí? Es decir, que is, ¿verdad? Es el nombre que él toma automáticamente y se refiere a, voy a borrar, al 3.25. Se refiere a 3.5. A la constante que yo le voy a definir. Aceptar. Y aquí está ya, mire. De igual manera, dato 1. Nuevo. Renta. Se refiere a 10%. ¿Sí? Renta. Se refiere a 10%. Aceptar. Mire, aquí está. El is y empleado 1 hasta empleado 7, el cual tiene como nombre, dato 1. Hago nuevamente clic en nuevo. El siguiente sería AFP. Se refiere a, ojo, ahorita. La referencia no la estoy asignando a un rango de celdas, sino que la estoy asignando a una constante. 6.25%. Que es la de la AFP. Bien, voy a dar un par de minutitos, un par de segunditos, por si alguien todavía no lo ha hecho, para que lo termine. Fórmulas. Administrador de nombres. Nuevo. Y estamos definiendo el nombre de la constante y al cual, al porcentaje que le voy a asignar a esa constante. Ahora, no necesariamente va a ser un porcentaje. Si usted nada más le quiere asignar qué tipo de constante, por ejemplo, en matemáticas está la famosa API 3.1416, ¿verdad? Que es una constante. Entonces, podríamos definir el nombre de ella y establecer acá, pues, el valor de la constante. Otro ejemplo. Bien. Aceptar. Entonces, si usted observa, aquí están ya todas. Miren, todas las constantes. Cerrar. Si yo me vengo acá al cuadro de nombres, mire, dato 1. A esa hace referencia. Vamos a ver ahora, para poder realizar lo que sería ya el descuento. Igual, el sueldo base por, mire, el is. Simplemente llamo, simplemente mando a llamar a la constante a través del nombre. Doble clic. Enter. Y acá, pues, ya obtengo el resultado. Auto-fill. Vamos al siguiente. Igual, el sueldo base por la renta. Doble clic. Enter. Ahora, mire, Denise, pero en caso de que yo quiera modificar el porcentaje, o quiera modificar esa constante, ¿puedo? Sí. Fórmulas. Administrador de nombres. Y selecciona, por ejemplo, el AFP. Modificar. Y aquí facilmente o cambio el nombre de la constante o cambio la referencia. Vamos. ¿María? Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Solo me quedó el signo de dólar. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Sí, fíjense que a mí no me salió la del is. Compártame la pantalla, María No puedo compartirla porque estoy en la tablet y en la computadora Entonces hágame el favor de tomarle una foto a lo que ha hecho para que yo lo pueda ver Claudia Podría poner la fórmula donde está el sueldo base No me sale a mí, quería ver qué error El sueldo base no tiene fórmulas Acá, el 3.25, no sé si a ese se refiere Ahí está Sí, sería Y ese, o sea, usted se lo puso Igual C5 Por la constante, Patricia Exacto, por la constante Por eso definimos La constante de donde la sacan Mostré cómo hacer la constante Mostré cómo crear la constante Lo hice tres veces Con el IS Con la renta Y con la FP Lo hice acá, mire Administrador de nombres Nuevo Y aquí definí el IS Y aquí nada más le coloqué 3.25 Sí, sí, ya me salió Sí, sí, ya me salió Marielos, ya mandó usted la foto Sí, ya le mandé la foto Pero creo que no se va Y ya seleccionó el IS Le dio modificar Ahorita no he modificado Le envié la última porque no sé si está bien así como lo había hecho Sí, yo lo veo bien Ajá Y ya después Arriba La fórmula Igual No es que usted le está poniendo D5 Sería C5 por IS Usted en la fórmula Está colocando D Y sería C Cheque Sobre el sueldo base Exacto Exacto El sueldo base lo tiene en C5 O sea, usted está multiplicando el mismo El mismo IS Con el mismo IS O sea La celda que está vacía D5 Que no tiene C5 Que es donde está creando la fórmula Por IS D D5 por IS Está haciendo usted Y sería Sería C5 por Mire C5 Ahí estaba el error 46.28 Gracias Bueno, bueno Ahora lo mismo hacen para la renta Y lo mismo hacen para la FP Igual El sueldo base Por La FP Enter Ahora solo hacemos Autopil Ahora, obsérvese de que esta también sería otra manera ¿Verdad? De poder hacer referencias a celdas En la clase del día lunes ¿Verdad? Nosotros hicimos referencias a celdas Donde usted aplicó un valor absoluto A una celda determinada Que también, ¿verdad? Se le puede indicar que es una constante Entonces, esta sería otra manera de poder trabajarlo Vamos ahora al sueldo líquido En el caso del sueldo líquido Pues simplemente Restaría El sueldo base Menos cada uno de los porcentajes Sueldo base Menos 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 Y menos ¿Sí? Enter Y auto-llenamos Vale En el caso de las totalizaciones Que es lo que vamos a obtener acá La totalización Vamos a hacer entonces la totalización Dentro de la cual, pues, vamos a hacer uso, pues, de la función suma Suma Igual Suma Abro paréntesis Y selecciono El rango Acá, pues, es corto ¿Verdad? El rango de celdas es bastante corto Porque nada más son Siete registros Pero imagínense una planilla de pagos De unos mil empleados ¿Verdad? Donde estar Y seleccionando, pues, uno a uno Es un poco tedioso Entonces, vamos a asignarle Nombres de rango A cada uno de estos valores Voy a seleccionar desde empleado uno Hasta empleado siete Haciéndome referencia al porcentaje Del seguro Entonces, acá le vamos a colocar Ease Dos ¿Sí? Ease dos Enter Me voy al siguiente Esta sería la renta Renta dos Enter Y acá AFP AFP dos Enter Y el último Líquido Líquido Presiono Enter En cada rango de celda Enter ¿Estamos? Hágalo, por favor Parece que a mí el de la AFP No me la aplicó Vamos a ver O quizás no le puse AFP dos Y a mí no me la aplicó Dos Bueno, le vamos a poner Quiero ver si está Líquido renta dos Bueno, le voy a poner AFP guión bajo Cero dos Ah, perdón Pero lo voy a seleccionar Lo selecciono AFP guión bajo Cero dos Enter Este sí Mire AFP Cero dos Renta Dos Y dos Chéquale Bien Ahora hacemos las sumatorias Igual suma Abro paréntesis Is Dos Porque si no va a tomar El tres punto veinticinco Luego Igual Suma Renta Dos Igual Suma AFP AFP Dos Y luego El líquido Igual Suma Líquido Hágalo por favor No entendí cómo hizo eso De la suma Lo puede explicar Otra vez Por El cuadrito de abajo De la sumatoria No me fijé bien Perdón El día de ayer Indicamos Verdad En una práctica Cómo trabajar Con las funciones Verdad En este caso La función Suma Dentro de la cual Usted Obtiene El total De un rango De celdas Aquí Verdad Lo hice En el primer ejemplo Que lo hice Hace un momento Indiqué Igual Suma Y Seleccionamos El rango De celdas Luego Indiqué Que estas otras Las íbamos a hacer Mediante la asignación De un nombre De rango El día de ayer Verdad También Mencionamos Que al seleccionar Y haciendo uso Del cuadro de nombres Usted asigna Un nombre A cada uno De ellos Verdad Le hemos asignado Cierto nombre Para hacer referencia El IS2 La renta 2 La FP 2 Porque le hemos puesto 2 Porque ya tenemos Unas constantes Que también Las definimos Hace un momento Para poder obtener Cada uno De los porcentajes Entonces Acá En lugar De seleccionar El rango De celdas Simplemente Escribimos IS2 En el siguiente En lugar De seleccionar El rango De celdas Renta 2 Y en el siguiente En lugar De escribir O seleccionar El rango De celdas Que sería Desde F5 Hasta F11 AFP Guión Bajo 2 Estamos Ahora Con la explicación Si Está bien Gracias Bien Entonces De esta manera Asignamos nosotros Nombres Ahora ¿Qué pasa Si usted me dice Mire Denisse Yo ya no quiero Que se llame IS2 Dígame Este Solo Este Un Solo un momento Esta es la operación Que tiene la renta Como Si se lleva En la operación Solo quería saber Cómo es la fórmula La Renta Aquí está C5 No El ASP Igual El sueldo base Por la AFP Que es la Constante Es la Constante La que ya habíamos Definido en el cuadro De nombres Aquí pues Aparentemente No aparece Como 6.25 Sino que aparece Como constante No hago referencia A este texto No, no, no Sino que a la constante Que ya está grabada Dentro de la administración De nombres Como mencionábamos Si en casos Nosotros Dijéramos Bueno Quiero borrar Ese nombre De rango Regreso nuevamente A fórmula Administrador De nombres Y si usted observa Aquí están Todos los nombres Que hemos asignado Incluyendo Las constantes Para el caso Voy a borrar El del Is2 Ahora Esto no quiere decir Que se va a borrar La información No implica Que voy a borrar Los datos No, no, no Lo que voy a eliminar Va a ser El nombre De rango Aquí yo puedo Modificar Como ya habíamos Mencionado Puedo modificar El nombre Y la referencia Pero lo que yo Voy a modificar Perdón A eliminar De completo Es el nombre Is2 Esto ya no va a aparecer Acá en el cuadro De nombres Hago eliminar Y dice Confirma Que desea Eliminar El nombre Is2 Sí Aceptar Lo voy a hacer Para que ustedes Vean el proceso Hago cerrar ¿Y qué va a suceder? Tira error La suma De error En la suma ¿Por qué? ¿Por qué tira error En la suma? Mire Porque la Perdón Lo que sumó ahí Lo multiplico Por la constante ¿Cómo la citó Del cuadro De nombres? ¿Cómo? Porque ya no existe La constante No he creado Constante aquí Por eso Porque eliminó La constante Por eso ya no existe El rango Que está seleccionando ahí Sí Pero aquí no cree constante La constante Se llama Is Nada más ¿A qué hago referencia Con esto? Con is2 A los datos Dentro del Del rango De Del is De los datos Del is Hago referencia ¿Verdad? Al rango Del i Exacto Hago referencia A este nombre Pero como ya no se llaman así ¿Verdad? Ya aquí Si yo me voy directamente Al cuadro de nombres Ya no aparece Is2 Ya no está Entonces como esto no existe Debo de especificar El rango de célula Desde De 5 De 5 Hasta de 11 ¿Estamos? Solamente era aplicar la fórmula Entonces Para poder recuperar ¿Cómo dijo? No la escuché Solo Tiene que aplicar la fórmula Para poder recuperar el nombre ¿Sí o no? Sí Sí Simplemente pues no No, no, no La fórmula pues ya estaba La función ya estaba Simplemente La palabra El nombre de la El nombre del rango Is2 Por la selección Nuevamente De la referencia A celda Por la selección Específica Del rango Eso fue lo que O sea Borré acá Lo que decía Is2 Porque ya no me servía De nada Lo borré Y simplemente Volví a seleccionar El rango De celda ¿Cómo le escucho Bien lejos? A eso me refería Porque Como borró Este nombre Entonces tuve que Aplicar la fórmula Para Darle la Resultado Exacto Va Muy bien Preguntas Señores Dudas O inquietudes Al respecto Vamos a la Siguiente Hoja Para avanzar Un poquitito Esto dice Que se llama Hoja 3 Le vamos a Colocar Control Control De cuentas Control De cuentas Control Clic derecho Cambiar nombre Clic derecho Color de etiqueta Ahí usted Lo borró Bien Vamos a aumentar Un par de filas Uno Dos Clic derecho Acá en la fila Uno y dos Insertar Vamos a aumentar Un poquito más El zoom Vamos a colocar Acá un Word art Para que nos quede Un poco más Gráfico Insertar Texto Word art Elija el que le guste De la galería Control De cuentas Lo selecciona Y lo ubicamos Más o menos Por acá Voy a chiquitar Un poquitito La letra Y acá Vamos a Ordenar Puede aumentar Acá El alto Puede modificar El alto De la fila Para que Lo ordene Bien Vamos entonces A seleccionar Toda la base De datos Vamos a seleccionar Toda desde fecha Hasta monto Y le vamos a colocar Acá Cuentas Enter ¿Sí? Cuenta Enter Vamos a Seleccionar Los estados Perdón Pero va muy rápido Ah No Perdón ¿Cree que explico Otra vez Me quedé? ¿Qué fue lo que hicimos? Tal vez los compañeros Me refuercen ¿Qué fue lo que hice? Andrea Ponerle nombre A la tabla Y crear Los datos ¿Qué más? Estaba creando Otra Otro nombre Para agregarlo Al Al cuadro De nombres ¿Cuál fue el nombre Que le asignamos A la base De datos? Cuenta Cuenta Ahí está Eso es lo que hemos hecho Nada más el Word Art Y el La La asignación de nombre A toda la base De datos Eso es todo Pero seleccionó Toda Todo el cuadro ¿Verdad? Incluyendo fecha Hasta el final Exacto Hemos Los títulos De cada una De las Columnas Es decir Toda la base De datos Excepto ¿Verdad? El título Principal Este se llama Cuentas ¿Me avisan si ya lo tienen? Pulgares arriba Ok Bien Gracias Vamos ahora ¿Verdad? A seleccionar El estado Sin Seleccionar El título Principal Simplemente ¿Verdad? Los valores A partir de la fila Cuatro Vamos a elegir Formato Formato Condicional Resaltar Reglas Texto Que contiene Formato Formato Condicional Resaltar Reglas Texto Que contiene Bien Vamos a resaltar El texto Perdón Las celdas Que contiene En verdad El concepto De rechazado Mire Rechazado ¿Cuál va a ser el formato Que le vamos a asignar? Como explicamos En la clase anterior ¿Verdad? Aquí ya aparecen formatos Por default Vamos A personalizar Uno Formato Personalizado Formato Personalizado Asigne Negrita Cursiva El color De la fuente La de su preferencia Yo le voy a poner Una de color Púrpura Ahora me voy a ir A relleno Color de fondo El que sea De mi gusto Aceptar Aceptar Repito Repito Formato Resaltar Reglas Texto Que contiene Todos Los que tienen Rechazado ¿Sí? Y pues Voy a Personalizar El formato Ahí usted va A elegir Los colores El color De la fuente El estilo De la fuente El relleno Etcé Entonces Aquí en este caso Todo lo que son Con concepto De rechazado Tienen Ese formato ¿Qué estamos aplicando? Formato de celda Formato condicional Perdón Ahora vamos a los montos Aplique moneda Apliquemos El símbolo De dólar Teniendo seleccionado Formato Reglas Superiores E inferiores Y vamos a seleccionar Los 10 Superiores ¿Qué significa eso? Que él va a tomar Las cantidades Más altas A eso se refiere Los 10 Superiores Mire Pero no quiero que sean 10 Quiero que sean 8 Bueno Entonces aquí Usted modifica 8 ¿Qué formato Le va a asignar? Nuevamente Formato personalizado Y aquí elija usted Mire Yo le voy a poner Una trama Color de trama Le voy a poner Un estilo de trama Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda Con este formato Aceptar Mire Y Aceptar Con esas rayitas O si usted eligió Un color de fondo O un color de relleno Lo puede hacer No hay problema Aquí pues también Ya lo dejo a su criterio Alguna pregunta Vea que estoy retomando También parte De lo que trabajamos El día de ayer En cuanto a los Formatos condicionales E incluyendo Otra variedad Otras variedades Bien Vamos ahora A los bancos Seleccionemos Los bancos Y resalte Una regla Texto que contiene Vamos a resaltar Los de la vivienda De color Personalizado Un color de fondo Fuente Elija pues usted Ahí una Una fuente Para su Y le voy a aplicar Una negrita Cursiva Me quedé En esa de banco Podría repetir Porfa Seleccione Formato condicional Texto que contiene Entonces va a escribir Da vivienda Da vivienda La voy a esperar acá Selecciona los bancos Formato Formato condicional Resaltar reglas Texto que contiene Miren Y aquí escribe Da vivienda Formato Personalizado ¿Le funcionó Claudia? Sí, sí Ahora pues acá En el relleno Le vamos a poner Un bordecito Un borde Le voy a poner Un borde Al contorno Sí, voy a elegir acá El contorno La fuente Voy a poner acá Esta azul Aceptar Y aceptar ¿Vean? Entonces es aplicado ¿Verdad? Ese formato Específico Solamente para los Que son de Da vivienda Hemos aplicados Hemos aplicado Diversos Formatos Condicionales A cada una De las columnas Bien Preguntas Señores Preguntas Dudas O inquietudes Al respecto Venimos Desde los Cuadros De nombres ¿Sí? Ahora hemos Trasladado ¿Verdad? Esta otra tabla Dentro de la cual Pues también Tenemos los Cuadros De nombres A través De las cuentas Que es toda La base de datos ¿Sí? Entonces Vamos a asignar También acá En monto Mire Elija los montos Excepto El título Excepto La etiqueta De columna Le vamos a colocar Monto A todo ese rango Seleccionelo Por favor Desde F4 Hasta F26 Monto Vamos a crear Un estadístico Acá a la par Suma Promedio Promedio Y en los Estados Perdón Solamente Estos dos Suma Igual Suma Monto Mire Igual Suma Monto Ya no es necesario Que yo vaya A la selección Del rango De celdas Cierro paréntesis Y entre Igual Promedio Monto Vamos con el máximo Monto Máximo Monto Mínimo Vea que solamente Estoy jugando Con el rango De los valores Que se encuentran Dentro de Monto En este caso La columna F Vamos a poner acá Doblar Repito Para este caso La suma Hemos utilizado Pues El nombre De rango Monto Para encontrar El total La media Aritmética O el valor Medio Mediante La función Promedio Como se llama Monto El rango Al cual Estamos haciendo Referencia Vamos ahora El monto Máximo ¿Qué función Vamos a utilizar Para el monto Máximo? Ah Para este caso Mire Voy a utilizar La función Max ¿Qué hace La función Max? Devuelve El valor Máximo De una lista De valores ¿Sí? Él me va a devolver La cantidad Mayor La cantidad Más Grande Igual Max Monto ¿Siempre hago Referencia A ese rango? Sí Enter Igual Min Monto Igual Min Monto Igual Max Y el rango De celdas Pero en este caso No hago referencia A un rango De celdas Sino que Al nombre Que sería Monto Bien A este la vamos a poner Tabla de resultados Centramos El tema Mire Desde H7 Hasta I7 Combinar Y centrar Y vamos a pues A colocarle acá Bordes Bordes Internos Todos Los bordes Y luego Le voy a poner Un borde Grueso Para que me quede De esta manera Ya aquí pues Usted lo maquilla A su gusto Una negrita Y una forma Se me va a quedar así En esta tabla dentro de la cual pues hemos aplicado formato condicional para resaltar los nombres de banco, en este caso de vivienda, para resaltar los cheques, los cuales han sido rechazados y también los montos, los ocho superiores. Bien, complételo por favor. Si a alguien le hizo falta algún ítem, me lo indica. La suma la trabajamos pues con la función suma, promedio, lo hemos detallado o hemos obtenido el promedio en base a la función promedio. El monto haciendo uso de la función estadística max que me devuelve el valor mayor, el valor más grande de un rango de selva. Monto mínimo mediante la función min. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Yo tengo una maestra. Ahí para seleccionar la constante de monto, no me fijé, estaba ahí tres. Después seleccionó todos los datos o solo el total. Para que luego ahí las sumas en la aplicada, igual suman monto. Asignamos nombre de rango, ¿sí? Para todos los montos. Si usted no selecciona un nombre de rango, entonces pues tendría que seleccionar todo el rango. Mire, es como que me venga acá y coloque igual suma. Abro paréntesis y tenga que venir a seleccionar acá. El resultado se va a emitir, sí, se va a emitir, aunque aquí aparece monto, porque como ya el nombre existe, enter. Aquí me dio el mismo valor. Entonces, para ahorrarme el tener que ir a seleccionar rangos de celda, pues mejor le asigno un nombre. Ahora, la herramienta se la estoy proporcionando. Si usted, pues en todo caso, y al momento de la práctica, al hacer uso de este tipo de funciones o este tipo de accionares, usted decide mejor ir a seleccionar rangos por rangos, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Pero acá hemos definido, ¿verdad?, mediante el uso de los nombres de rangos, que serían estos. Cuentas, que es toda la base de datos. Monto, que es específico el rango de la columna F, al cual se refiere, ¿verdad?, cada una de las cantidades o los valores numéricos. Ok, está bien, ya lo entendí. Muy bien, preguntas, señores. Bien, vamos a asignarle, ¿verdad?, acá, de manera, para que se vea un poco más gráfico. Insertemos, por favor, una imagen, imágenes en línea. Como eso, pues tiene que ver mucho con cuestión de dinero. Vamos a ver si le coloco cuentas. Sí, una imagen relacionada a cuentas. Vamos a insertar, o también le pueden poner una imagen de dinero, como ustedes consideren. Aquí ustedes, pues, la ubican en el espacio que mejor les convenga. Y también voy a mejorar un poco la presentación de las etiquetas. Voy a cambiar acá el relleno, asignándole un efecto. Aceptar. Eso es con los efectos. Con los efectos, ¿verdad?, para cada uno de los títulos. De igual manera, ¿verdad?, acá con el título de World Art, le voy a colocar acá otro relleno. Y ya, pues, me queda un poco más gráfico. Para asignar el color de relleno, selecciónelo, formato. Y acá, en los estilos, usted elige el color de relleno. Aquí, en este caso, ya no es con el baldecito. ¿Por qué? Porque el World Art es un objeto. ¿Estamos? Va muy bien. Preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes al respecto? Preguntas. No se las olvide, por favor, cambiarle nombre y color a cada una de las etiquetas. Bien, vamos a tratar la manera de hacer esto, aunque nos queda un poquito de tiempo, pero vamos a tratar. Bien, esta se llama Ventas, Vendedores, Segundo Semestre. Ventas, Vendedores, Segundo Semestre. Voy a dejarlo así, para el numerito. Bueno, en mi caso, yo sí lo tengo. Ahí está. Segundo Semestre. 20-23. Voy a dejar una fila de en medio. Agosto. Y no vamos a escribir, ¿verdad? Septiembre, octubre, noviembre. Recuerde que en este tipo de información, ¿verdad? Podemos también realizar lo que son los autorrellenos. Me ubico acá en la esquina inferior derecha. Cuando aparece el signo más, arrastramos. ¿De acuerdo? Bien, voy a dejar acá una columna de por medio para escribir las cantidades. Las voy a escribir enteras. 2.500. 3.750. Así de forma entera. Sin el punto, sin los decimales, sin la coma. 4.500. 1.250. 3.275. Ah, me comí una. 1.200. Ah, no. ¿Qué tiene de niño? Ah, aquí aumente uno. Ese está mal. No, no, no. Ahí está. Vale. Vamos con el formato de moneda. No sé si ya lo terminaron de escribir. Todavía no. Los espero. Gracias. Ok. Va. Veo que ya lo terminaron. Entonces, seleccionamos los valores numéricos y nos vamos acá a moneda. Mire. Seleccione español, ¿verdad? Voy a aumentar el euro que usted tenga acá. Voy a aumentarle acá el tamaño a la fuente. Lo voy a dejar de 16. Y acá voy a modificar el ancho, como también acá el ancho de la columna C. Si alguien considera terminarlo, lo puede hacer. Yo lo voy a seguir explicando el día de mañana. Aquí, ¿verdad? Pues prácticamente lo único que nos hace falta es el relleno de color gris, las líneas de color blanco, el borde punteado, las tramas. Es lo que hace falta para completarlo. Si alguno de ustedes lo quiere seguir, hágale. Me lo manda ya completo. Si no, no se preocupen, ¿verdad? Mañana lo terminamos de explicar. Lo que me va a mandar, ¿verdad? Sería la hoja de cuadro de nombres y el control de cuentas. No se le olvide, por favor, asignarle por aquí algún espacio su nombre, su nombre completo, ¿verdad? Porque de esa manera también me sirve a mí para asignarlo a mi control. ¿Sí? Bien. Yo me quedaría hasta acá, señores. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? Bien, buenas noches. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Se cuida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.